¡Hola chicas! Bienvenidos al canal, hoy vengo con el último esmalte de la colección Búhochit de Maglo y también vengo con unas guayas de calz, espero que os interese y os quedéis a verla Para 3 de mis uñas utilizaré este esmalte de la colección Búhochit de Maglo llamado Chip Como podéis ver es un tono bastante oscuro y con una sola capa cubre perfectamente Y para utilizar las water decal utilizaré el esmalte llamado Siria Este esmalte es bastante traslúcido pero la verdad es que me encanta Y como veis así queda la combinación de esmaltes Ahora comenzamos a aplicar los water decals Desde la página de Van Gogh me mandaron estos platitos Como podéis ver son para colocar piedritas y objetos Pero yo los voy a utilizar para los water decals Pongo un algodoncito y le aplico agua para que se humedezca suficientemente bien Y después aplico los water decals El decal que utilizaré es el STZ Con esta tijerita lo recortaré y le daré una forma de mi uña Le retiro el plástico protector y lo pongo sobre el utensilio con el algodoncito mojado Para colocarlo es mucho más fácil utilizaré este estampador Este tip lo he sacado de mi amiga Brenda Una vez pienso que ya están con estas pinzitas los recojo y lo pongo sobre el estampador Le quito un poquito la humedad Lo coloco directamente en mi uña Le doy un poquito de presión y con un algodón quito el exceso Le aplico el brillo gel para que nuestra duración sea mayor Como veis se ve un poquito arrugado No le tenía que haber pasado el algodón Pero al aplicar el top el decal se alisa Con el dotting le retiro todos los excesos que hayan quedado en las cutículas Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Recordad que todos los links y productos que he utilizado están en la cajita de información Y si os ha gustado el vídeo no olvidéis comentar Compartirlo para que le vea más gente Suscribiros si no estáis suscritos Regalarme un like Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!